La parlamentaria andaluza por Andalucía Inmaculada Nieto se ha hecho eco de las denuncias sobre la gestión del servicio de transporte sanitario en la comarca del campo de Gibraltar y en la bahía de Cádiz y que ha llevado a los sindicatos a la convocatoria de una huelga. La diputada Izquierda Unida ha coincidido con la representación sindical de la plantilla en calificar de inasumible que los trabajadores de la empresa concesionaria que presta el servicio de ambulancias en el SAS carezcan de los más elementales sistemas de seguridad o que se contraten como camilleros a profesionales que tienen la responsabilidad de conducir las ambulancias. Para Nieto se trata de un nuevo caso en el que las concesionarias no cumplen los pliegos de condiciones que regulan el servicio sin que el Servicio Andaluz de Salud aplique los oportunos mecanismos de control para obligar a las empresas subcontratadas a cumplir los parámetros por los que se les paga. Y en este sentido Nieto anuncia su intención de trasladar este asunto a sede parlamentaria a través de una batería de iniciativas destinadas a impulsar las actuaciones de la Consejería de Salud que pongan en orden este servicio. Gracias.